Rusia desmiente que vaya a abandonar al astronauta estadounidense en el espacio. Desde hace varios días, se había corrido la información por diferentes medios informativos que Rusia había declarado que abandonaría al astronauta estadounidense Mark Hay, quien estaría realizando trabajos de seguridad en la Estación Espacial Internacional. Todo esto por el conflicto que vive Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos ha impuesto sanciones a Rusia. Mark Hay tiene previsto regresar a la Tierra junto a dos cosmonautas rusos cuando haya completado sus 355 días en el espacio, que sería dentro de tres semanas. Dmitry Rogozin, jefe de la Roscosmos, encargado de traer a los astronautas rusos, publicó un video donde advierte que dejará al astronauta estadounidense en la Estación Espacial Internacional. Pero la misma agencia rusa niega que vaya a dejar en el espacio al astronauta de la NASA Mark Hay y que debe regresar el 30 de marzo en la cápsula Soyuz. El jefe de la Roscosmos dijo que solo se había tratado de una broma compartida por el medio ruso y tachó de tontos a los medios que difundieron las informaciones falsas al publicar en su cuenta de Telegram una parte de un programa del canal estadounidense Fox News, en el que se afirmó que Rusia tiene la intención de abandonar a un astronauta estadounidense para tomar represalia por las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia llevan más de 20 años colaborando estrechamente en la Estación Espacial Internacional. La NASA ha utilizado durante varias décadas las lanzaderas y cápsulas rusas para llevar hasta la Estación Espacial a sus astronautas, rutina que ha empezado a cambiar con la aparición de SpaceX. Además, la Roscosmos controla los motores que mantiene estable y en órbita a la Estación Espacial. Amigas y amigos de Noticias justo al punto, espero sus comentarios y opiniones al final del video. Regálame un like para que esta información llegue a más personas. Si no estás suscrito, suscríbete. Mientras tanto, te invito a que sigas viendo mis otros videos.